Bienvenuti, bienvenidos a Alegrata a esta dictata de propriocepción biomecánica con el fin de aprender a manejar nuestro vehículo marcado, nuestro cuerpo físico que es nuestro templo, vehículo que abarca el vehículo energético y el vehículo físico y tiene una lógica de manejo, de movimiento, de manera tal que nos permita estar conectados con el plano de sustentación de la tierra, que es el campo biotálico, que es el campo telúrico nosotros a través del movimiento, de la conexión con la tierra, hacemos un aterrizaje con el campo magnético de la tierra entonces tenemos no solamente una ejercitación a nivel físico, práctico, de tipo, pues se puede decir hasta tipo cierto tipo de gimnástico, pero al mismo tiempo tenemos siempre, en todo momento, una mecánica biomecánica de movimientos para hacer cualquier tipo de esfuerzo físico que tengamos que hacer, que implique movimiento y esfuerzo muscular de manera que siempre estemos conectados y nunca jamás ocurra una lesión, un daño físico se lastime un músculo, un tendón, un nervio o un hueso porque siempre estamos conectados de manera tal, con esa propriocepción que nos permite movernos con fluidez, sin que al mismo tiempo provocar una, estimular una tonicidad muscular de manera tal que, simplemente haciendo nuestros ejercicios, los quehacieres diarios estamos ejercitándonos muscularmente, como si fuéramos al gimnasio, ¿no? no necesitamos ir a practicar con aparatos físicos, con ciertos ejercicios bruscos que pueden lesionar simplemente con la propriocepción biomecánica, tú puedes lograr un balance, perfecto, equilibrio entre tu cuerpo físico, tu cuerpo energético y el cuerpo de la tierra, cuerpo magnético de la tierra cuando estamos hablando de propriocepción, estamos hablando de la auto-observación que es la autoconciencia, de lo que implica, del efecto, consecuencia, implicación de todos los movimientos que tú realizas porque cada movimiento tiene un efecto, una implicación entonces es muy sencillo, porque la biomecánica del cuerpo es muy sencilla y tiene ciertas referencias como son la quinta vértebra lumbar, que es la base de la columna es la base de la columna vertebral y es el centro de conexión con el campo biotálico, es el centro de gravedad lo que tiene que estar siempre protegido, en todo momento para que no ocurra pues lo que ocurre normalmente, como cosa común pues que son las deformidades y lesiones muscoesqueléticos como son escoliosis, lordosis, lumbar lordosis, escoliosis todo tipo de deformaciones de la columna que son las pues deformaciones que se van produciendo por el desbalance muscular por la falta de propriocepción y eso es muy común porque todo el mundo tiene un nivel bastante considerable de escoliosis son las curvas lumbares que tienes las curvas lumbares que no son normales digo no son naturales pues son normales cuando son naturales existen diferentes tipos de malformaciones de curvatura de columna ya en sí la columna vertebral es una malformación que no es natural no es algo que ha sido provocado inducido para que nosotros tengamos esa forma deforme de la columna vertebral que es una forma de S se forma de serpiente entonces se provocan son deformaciones pues tú te fijas en la columna en la curva lumbar pues es una se forma una lordosis en esta zona y en la espalda se forma una sifosis entonces con la S con esa S es una deformación total porque nosotros en nuestro en el sistema orgánico natural y mecánico no tenemos una curvatura somos una una espalda columna plana casi plana y totalmente elástica entonces este todos los todos los movimientos todo lo que nos han inducido a ser como cultura de posturación al momento al dormir al estar de pie al caminar nos han creado una cultura que va contra los principios de la biomecánica natural porque nos induce a lesionarnos y a deformarnos nuestro nuestro músculo nuestro nuestro sistema óxido muscular entonces este implica tantas cosas como el uso de zapatos el uso de usar tacones el simple uso de usar tacones nos desconecta la tierra y además nos provoca una adelantar el torso hacia adelante 90 grados de la perpendicular tienes una vertical de 90 que es de recta y tú te inclinas más allá de esos 90 grados hacia una perpendicular un ángulo de 90 grados si tú te vas más allá que adelanta más de los 90 grados cuando sean 5 grados 3 grados provocas una desconexión con el campo biotálico de la tierra te dejas de tener aterrizaje con la tierra entonces eso implica desconectarte con el campo de sustentación de la tierra y tantas cosas que se pueden llegar a entender a adquirir el entendimiento causal de cómo qué hacemos cuando nos estamos moviendo así como entendemos tenemos una percepción lingüística entendemos qué estamos haciendo y diciendo cuando con cada palabra que estamos pronunciando estamos emitiendo una frecuencia causal así con los movimientos nos estamos desconectando estamos manteniendo un nivel de equilibrio de balance natural o estamos provocando una anomalía que se va a repercutir en un proceso degenerativo del sistema óseo muscular y todo lo que implica entonces bueno no hacer nada muy larga hay que entender que tenemos un sistema orgánico biomecánico que contiene digamos cinco elementos principales cuatro o cinco de manera bueno lo voy a enumerar y sabemos recordamos cuáles son tenemos un sistema que se basa en tendones tenemos tendones tenemos nervios tenemos músculo tenemos esqueleto y tenemos fascias entonces las fascias son propiamente no tanto fascias sino una fascia porque es un tejido conectivo que conecta todo todo el sistema conecta tendones conecta nervios músculos huesos y sobre todo conecta con la médula ósea a través de la médula ósea nos conectamos con el campo biotálico con el campo telúrico de la tierra hacemos aterrizaje pero para eso necesitamos que todos estos segmentos de nuestra columna vertebral estén perfectamente alineados que es lo que llamamos el plano de sustentación biomecánico humano que está alineado con el plano de sustentación de la tierra hasta hacer un aterrizaje luego hay formas pues un tanto solutivas como soluciones para conectarse como usar cobres aunque eso es como un ingrediente más no es lo principal eso es nada más la prioridad de estar conectado uno con la biomecánica propicia para tener esa conexión con el campo telúrico ya el top obre pues es un agregado que potencia lo que ya estamos haciendo bien en esa corrección biomecánica entonces tenemos una serie de ejercicios que ya en sí todo el movimiento que hacemos es un ejercicio es una ejercitación cuando nosotros agarramos usamos levantamos peso movemos nos movemos nos deslizamos nos desplazamos nos levantamos de un asiento nos agachamos cualquier movimiento que hagamos implica un ejercicio porque lo vamos a hacer de tal manera que implica una ejercitación muscular que no solo nos conecte con el campo biotálico sino que nos ejercite que nos permita una tonalidad muscular estamos ejercitando todos nuestros músculos nuestra musculatura porque estamos que están todas las fases están siendo ejercitadas de manera sistemática entonces en ese tenemos un material ahí un libro que sacamos de una de una plática una conversación que que su valla me acorraló y me empezó a preguntar y empezamos a le empecé a hablar del tema y salió bueno describiendo los ejercicios todo el tema esto pues salió un libro y lo estamos lo tenemos pues ilustrado con imágenes y es en relación más a a la manera de dormir tenemos un incluso un andamiaje para una postura biomecánica al momento de dormir que también al momento de dormir es preciso estar conectado con el campo biotálico y hay una técnica para conectarse cuando dormimos con el campo biotálico y para corregir todas las cuestiones este todas esas curvaturas antinaturales de la espalda de la columna y básicamente en la corrección incluso estamos ejercitándonos físicamente mientras estamos dormidos entonces tenemos por ejemplo ahí a Mijer que está haciendo un ejercicio muy intenso de manera pasiva pero él se está ejercitando todo su bueno ahí le faltan algunos elementos pues para elevar esa parte le ponemos un cojín ¿no? ya se lo pongo si no pero básicamente ahí básicamente lo que pasa es que hay que cuidar que la curva lumbar no quede cubierta no tenga sustento para que quede flotante las vértebras lumbares tienen que quedar flotante entonces el elemento de la flotabilidad de las vértebras lumbares es vital porque permite que la curvatura lumbar tome un plano o sea si tú tienes aquí un relleno entonces la curvatura se mantiene pero si tú dices las vértebras flotantes las vértebras de apoyo se van a alinear con las vértebras flotantes vas a formar una recta ¿no? vas a formar una recta y eso se recta se va a ir hasta todos los sistemas de chakras lo que llamamos chakras son centros energéticos pulsátiles tenemos nueve centros lo que llamaríamos chakras son nueve centros pulsátiles a nivel físico tenemos siete morfogenéticos o sea tenemos en total 16 chakras tenemos nueve nueve físicos que corresponden a lo que llamamos es la corriente telúrica y la corriente lo que llamaban en la nueva era la corriente kundalini o sea todo nuestro sistema de chakras tiene mueve la corriente kundalini que es que nos une a otra cosa como biotálico o sea conexión con el campo telúrico la energía telúrica entonces necesitamos un aterrizaje desde la de la fase a plantar desde la fase del talón aquí en esta parte tenemos un implante nosotros usamos el talón aquí donde tenemos el tacón el tacón es un implante que impide la conexión con el campo el talco impide el aterrizaje por eso no usamos tacones no me traje mis artefactos tenemos bueno tenemos un tacón una una especie de 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 tacón que agregamos al zapato para que nosotros en lugar de tener un tacón en esta parte o sea un tacón normal no tenemos un zapato bueno este usemos una puntera un tacón inverso un tacón en la punta del pie o sea aquí usamos o sea en lugar de tener un tacón acá lo tenemos un tacón acá no de manera tal que nosotros estamos ligeramente declinados hacia atrás en lugar de inclinados hacia adelante eso permite un equilibrio que nos compensa de toda esa de toda esa falsa angular angulación triangulación bueno falta angularidad de que nos que nos que que empuja el torso hacia adelante lo que hace el tacón es empujar el torso hacia adelante y eso te provoca una desconexión con tu campo biogálico por eso el tacón inverso es algo tan útil además para evitar lesiones tratar lesiones evitarlas y corregir cualquier tipo de lesiones de la columna cualquiera que tengan entonces empezamos por la base de la postura al dormir la posturación biomecánica que no es nada más una ejercitación a nivel del del cuerpo físico sino que permite cuando tú estás alineado con el campo biotálico eso permite activar la conexión con el campo telúrico y con tus armónicos de conciencia o sea que tú estás conectado estás en un estado de resonancia pues se permite entrar en un estado de resonancia lo que llamamos normancia donde no estás en la actividad propiamente normal común que es el sueño sino que estás al mismo tiempo que estás descansando profundamente estás conectado estás en un estado cognitivo y conectivo estás conectado y estás cognicionando es un estado cognición una conciencia cognitiva mientras estás durmiendo o sea que mientras estás durmiendo estás ejercitando físicamente tu cuerpo y estás conectado o sea estás cognicionado es un proceso de cognición directa porque estás recibiendo información porque nosotros tenemos una capacidad de cognición directa y conexión directa nos conectamos directamente y podemos crear un sistema de conocimiento natural directo donde nosotros al estar conectados recibimos información constantemente no sólo de este nivel del escenario que te rodea del campo físico que te rodea sino de tus diferentes identidades dimensionales superiores de nivel pues identidades álmicas propiamente requiere un cierto entendimiento de lo que son tus identidades álmicas pero te conectas a través con esas entidades lo que llamamos armónicos de conciencia entonces recibes información constantemente y eso te facilita descansas profundamente además no tienes insomnio reconectas perfectamente y lo mismo que cuando estás dormido que cuando estás despierto entonces aquí por ejemplo otro detalle usamos una pequeña almohadilla bueno como trae un molote aquí de un chongo le sirve como de almohada pero bueno usamos una pequeña como no bueno puede ser este algo más o menos este se ve muy grueso pero no está grueso esto es para que para evitar también que se forme una una curva en las cervicales y que no queden las cervicales flotantes sino que queden línea recta entonces tenemos que todas las curvas flotantes quedan quedan alineadas con las curvas de apoyo digo las vértebras flotantes quedan alineadas con las vértebras de apoyo de manera tal que conseguimos una alineación perfecta de todos los elementos de la columna hasta el coxis desde las vértebras craneales hasta el coxis entonces eso te permite al mismo tipo te vas a dormir profundamente descansar profundamente y te corrige la postura de la columna todo lo que tengas vas a tener mientras las horas que estés dormido se está corrigiendo vamos que te está quitando todos los nudos que tengas ahí lesiones hernias cualquier tipo de cosas se van desapareciendo y entonces eso lo vamos a replicar en el nivel de la pedestación cuando estamos de pie o caminando y vamos a tener una corrección constante de nuestra biomecánica por eso es lo que llamamos tenemos conciencia autoconciencia de nuestro cuerpo físico que es lo que hacemos cuando lo movemos cuando hacemos cualquier cosa eso es la propriocepción dinámica porque esto es lo que llamamos salud no es no es algo mecánico que se da por sí solo sino que es algo dinámico entonces ahí empezamos una vez que te despiertas ya amanece el nuevo odi el nuevo día y empiezas con ya una ejercitación facial de las fascias porque aquí básicamente lo que estamos conectando activando son las fascias porque es lo que menos que es lo que predomina o lo dominante cuando vas a un gimnasio o en la cultura de la ejercitación o el ejercicio que tiene o el paradigma que tiene todo el mundo de ejercitación se piensa exclusivamente en el sistema muscular en el músculo que es lo que se está ejercitando pues se están ejercitando al mismo tiempo tendones, nervios el sistema ocio y este no nada más no nada más estás ejercitando los músculos y además principalmente estarías ejercitando las fascias un verdadero ejercicio estarías ejercitando las fascias en lo que menos se piensa es en las fascias la gente tiene conciencia pues que existen tendones que existen nervios pero la gente piensa solo en músculos ¿no? pero bueno eso no es lo que menos se tiene de lo que menos se tiene conciencia es de la de la existencia de las fascias ¿no? que es lo que conecta todo todos los sistemas del organismo están conectados a través de la fascia entonces es lo que estamos ejercitando porque es como es como una liga es el colágeno se extiende se acorta si no la ejercitas se va cortando se endurece y se rompe ¿no? entonces eso provoca pues todos los lesiones el deterioro el deterioro constante todo el colágeno cuando dice las articulaciones se acaba y ya la gente no puede caminar tiene que usar el bustón no puede moverse lo primero que se envejece son las articulaciones ¿no? ese es el primer síntoma de que estás viejo porque ya no tienes colágeno en las rodillas las articulaciones te duelen te truenan te truenan pues porque te duele caminar no puedes caminar te empiezas a poner rígido ¿ya? porque las articulaciones no funcionan ¿no? pero tú ejercitas las fascias siempre constantemente te mantienes perfectamente joven el colágeno se mantiene no se acaba porque el colágeno está hecho en sus células madre es donde está el colágeno en la médula ósea y en el sistema en tejido facial entonces se reproducen a ese nivel si los estimulas dinámicamente las células madres a nivel de las articulaciones y todo lo que implica el movimiento elástico y fluido entonces por eso estás ejercitando cuando tú cuando te levantas en la mañana despiertas empiezas a hacer antes de levantarte haces un protocolo de movimientos de ejercicios muy básicos que ya hemos ya hemos adelantado esos ese material en ese libro y en algunas cosas que hizo Sumaya presentando pues presentando como son esos ejercicios ¿no? esto creo que está en el video ¿no? eso que lo podemos agregar ¿no? a este material entonces lo primero que hacemos pues es una serie de ejercicios para prepararnos para levantarnos pero no vamos a levantar de golpe sino que vamos a empezar a lastificar el cuerpo para quitar la rigidez hay mucha energía electrostática acumulada que está tensa y entonces esa energía la utiliza esa energía electrostática para que empiece a fluir a través de tus fasias y reactive todo el sistema de motricidad muscular entonces empezamos por ejemplo hacemos una inclinación en ese largo días hacia adelante hacia el pecho amarramos agarramos el pecho con fuerza y luego hacemos un balanceo como un bamboleo de un lado a otro de un lado a otro puede ser más o menos un rango de movimiento puede ser mayor o menor ¿no? de un lado a otro luego podemos hacer uno más más intenso un amarre más apretar más intenso cuando hacemos eso provocamos aquí que se extienda al máximo porque es la curvatura lumbar se extiende al máximo porque hay una tensión las fasias de las vértebras lumbares se extienden a todo lo que dan a todo lo que dan entonces el siguiente paso sería también se puede hacer una individual cada rodilla se jala hacia el pecho una luego la otra y luego hacemos un estiramiento de la fase a plantar que cada jalamos con los dedos los dedos de la planta del pie hacia la planta del pie lo jalamos hacia adelante de manera tal que extienda la fase a plantar por esta lo que sería la parte del talón y bueno toda la planta del pie y extiende pues lo que es el nerviosiático o sea extiende todo el nerviosiático se entiende desde ahí ya evitamos que toda esa energía que tenemos ahí rígida se nos provoca una lesión al levantar al momento ya se está estimulando ya es la principal estimulación porque todo lo que es la asiática recorre se conectan todos los nervios de la columna vertebral y la columna vertebral ya tiene una estimulación eléctrica porque lo que hace la fascia es conducir corriente es un electroconductor es un conductor eléctrico el sistema nervioso se conecta con el cerebro a través de las fascias y conduce corriente eléctrica la fascia es muy eléctrica entonces lo siguiente sería bueno hacer ciertos movimientos de de hombros para que las articulaciones sean estimuladas hacia atrás hacia adelante hacia los lados de manera tal que como si nos estuviéramos sacudiendo algo ahí esa energía electrostática que está estacionada ahí pues nos vamos como sacudiendo para que para sacarnos esa y se calienta pues hay un calentamiento de las articulaciones entonces ya una vez que las articulaciones han tomado otra temperatura otro nivel de temperatura pues ya no están frías porque si tú te levantas de enfrío cualquier movimiento brusco que puedas hacer en un momento dado te puede lastimar ¿no? o te puede tener una visión malestar pero ahí ya está calentando igual igual este haces algún algún tipo de ejercicio bueno todo el ejercicio articular que puedas hacer cuando estás acostado que es mucho pues articular articular de hecho ya articulaste las caderas de los tobillos todas las articulaciones las estás moviendo haces este el hombro pues está caliente los homóplatos igual entonces ya a partir de eso pues nos incorporamos este hacemos este un movimiento lateral nos apoyamos con la mano con la mano de abajo nos levantamos y y ya a partir de eso pues ya podemos hacer o pasar inmediatamente a ejercitar los con los ejercitar lo que bueno lo que es lo que son las fascias movimientos de ejercitación o podemos este dejarlo para luego porque ya tenemos un calentamiento previo y ya sea que lo hagamos inmediatamente o después seguro que tengamos que hacer vamos entonces a un lugar donde tengamos un buen apoyo que puede ser un banco que puede ser una barrita un mueble mueble una mesa que se yo entonces entonces este está un poquito bueno voy a agarrar este este está un poquito más alta nos ponemos lo primero este bueno lo que hacemos este lo vamos a estirar este la parte izquierda para las bases izquierdas la parte izquierda y luego la derecha ¿no? por ejemplo entonces nos ponemos así inclinados apoyados echamos este pie para atrás 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 y hacemos bueno podemos el pie lo podemos doblar hacia hacia un lado quedando un ángulo con el pie delantero de 90 grados más o menos entonces ahí tenemos un estiramiento de todas las bases dorsales bastante profundo y bueno lo hacemos de manera recta y luego hacia los lados luego vamos hacia abajo hacemos esto hacia abajo porque tenemos un otro rango de estiramiento luego vamos hacia arriba y hacemos el movimiento contrario y levantamos el ala derecha como si levantáramos el ala derecha imagínense que tienen unas alas entonces ahí se extiende como es otro rango si lo sienten se extiende más hacia abajo hasta el hueso de la cadera ¿no? se va extendiendo bueno pues ahí extendimos todo el rango de movimiento que ponemos en el dorsal y luego hacemos lo mismo con la izquierda del cuerpo estiramos luego vamos hacia adelante hacia abajo estiramos hacia abajo luego hacia arriba como si levantamos el ala izquierda y ahí se nota bueno hasta los lumbares el estirón es un jalón bastante y bastante no se siente dolor pero se siente si se siente cierto rigor ¿no? o sea cuando jala porque si de porcina hasta las soas hasta las soas y este como como estamos bueno como siempre nuestros rangos de movimientos son muy limitados si ustedes se fijan tenemos movimientos muy muy limitados que no es no hacemos estiramiento en ninguna situación ni siquiera cuando se hace ejercicio se hace estiramiento entonces tenemos una una un tejido facial muy corto está muy acortado está muy rígido y al principio pues se siente un poco más de dolor luego aumenta el rango de movimiento que pone estiración que podemos el estiramiento que podemos hacer porque se va elastificando la la fascia ¿no? en la fascia se puede estimular y ejercitar en todo porque tenemos el tejido facial en todo nuestro organismo a nivel físico e incluso en el cerebro el cerebro tenemos ejercicio para que todo lo pase el cerebro entonces ya con eso tenemos ya tuvimos lo principal este ya estiramos casi todos nuestras fases vamos a hacer un movimiento ciertos movimientos de